Hola, soy Olga Fernández Chasco, superviviente del abuso narcisista y autora de libros como sobrevivir a una madre narcisista o como sanar después de una relación tóxica o empoderate después del abuso narcisista. Y en este vídeo te voy a hablar de una fase específica y bastante confusa de las relaciones con parejas narcisistas. Se trata del love bombing. Así que si quieres saber cuánto dura esta fase y sobre todo cómo protegerte de este amor endulcorado, quédate hasta el final del vídeo. Seguramente que has escuchado el término de love bombing, pero qué es realmente y cuánto suele durar. El love bombing o bombardeo de amor es una de las primeras fases de una relación con una pareja narcisista y a menudo es la más seductora y envolvente. La persona narcisista puede hacer que te sientas en esta fase como la persona más especial del mundo, al menos por un tiempito. Así que vamos a entender por qué ocurre, cómo reconocerlo y cuánto dura habitualmente esta fase de superamor. El love bombing es una técnica de manipulación que implica una avalancha de atención, regalos y elogios. Durante esta fase la persona narcisista crea una conexión muy rápida y profunda contigo proyectando una imagen de pareja ideal. Esto puede hacer que sientas que finalmente has encontrado a alguien perfecto que te comprende a la perfección, a ese hombre maravilloso y perfecto o a la mujer ideal. Pero tienes que tener bien claro que el love bombing, este amor exagerado no es amor de verdad sino que es una estrategia de manipulación. Este bombardeo de amor tiene un objetivo muy claro que es crear una conexión emocional intensa para que bajes tu guardia, para que bajes la guardia. Las personas narcisistas lo utilizan para ganar rápidamente tu confianza y tu lealtad. Así pueden establecer un control emocional que les facilite manipularte en las fases siguientes de la relación. Porque siento decirte que estos elogios constantes, estas atenciones constantes en una relación con una pareja narcisista no duran para siempre. Así que ¿cuánto tiempo puede durar esta fase del love bombing? La duración varía, pero hay algunos patrones comunes. El love bombing puede durar algunas semanas durante las cuales la persona narcisista se muestra sumamente intensa y comprometida con la relación. A menudo en este corto periodo de tiempo te harán sentir que ya se ven contigo a largo plazo. Te empiezan a hablar de boda, de niños, de coche, de casa, de vacaciones, juntos y claro tú te ilusionas con esa historia tan bonita que te están contando. Es verdad que hay veces que cuando la persona narcisista ve que puede beneficiarse más prolongando la relación, esta fase puede durar hasta varios meses, pero rara vez se mantiene mucho más allá de eso, ya que la fase de idealización inicial suele dar paso a otras tácticas de control. Así que en promedio esta fase suele durar entre unas pocas semanas y tres meses. Y es que la persona narcisista no puede sostener indefinidamente esta fachada de persona perfecta, de ser el hombre o la mujer ideal. Con el tiempo aparecen sus actitudes devaluadoras que rompen con esta imagen perfecta. Ahora bien, si estás en una relación y sospechas que puedes estar con una persona narcisista, ¿cómo identificar que estás en esta fase de love bombing? Te voy a dejar unas señales porque pueden ser clave para protegerte y tomar decisiones más informadas sobre tu relación. La primera es que empujan la relación demasiado rápido. Si alguien te está declarando un amor profundo o planes de futuro al poco tiempo de conocerte, eso es una señal de alerta. El amor verdadero y sano se construye con el tiempo. La segunda señal es el exceso de regalos y atenciones. Y claro que es bonito recibir regalos y atenciones a quien no le gusta, pero es que en la fase de love bombing esto es exagerado. Hasta puedes llegar a agobiarte de tanto elogio, de tanto azúcar. Otra señal que estás en la fase de love bombing con una pareja es que tiene una necesidad de contacto constante contigo. Te escriben o te llaman constantemente y muestran incomodidad si no respondes de inmediato, si no contestas su mensaje en el momento, si no les respondes en el whatsapp en el momento y les dejas visto, por ejemplo, se enfadan, saltas su ida. Lo que ocurre con esta actitud de tener contacto constante contigo, de no dejarte casi ni respirar, terminan creando en ti una dependencia emocional. Otra señal muy clara son los cumplidos y la validación hacia ti sin límites. Los elogios hacia ti son tan abundantes que puedes sentir que la imagen que tienen de ti es poco realista o exagerada. Las personas narcisistas suelen idealizarte al principio para luego utilizar todo esto en tu contra. Pero como te he dicho, el love bombing no dura para siempre, no es permanente, porque no es una expresión sincera de amor, sino una estrategia para establecer poder sobre ti. Y una vez que la persona narcisista siente que tiene tu lealtad, la relación entra en una nueva fase llamada devaluación. Se acabó ese amor endulcorado. En esta fase la actitud cambia. Lo que antes eran elogios se transforman en críticas sutiles, manipulaciones emocionales y control, mucho control. Esto suele hacer que te preguntes si has hecho algo malo o si puedes hacer algo para recuperar la fase de amor inicial. Lógicamente quieres volver a tener esa atención, quieres volver a tener ese que se preocupe por ti. Así que es muy importante que estés alerta a estos cambios, a que de repente pasen a estar enfadados, a no darte tanto amor. Recuerda que el love bombing no es una muestra de amor auténtico. La intensidad inicial estaba solamente destinada a engancharte emocionalmente, no a construir una conexión genuina contigo. Aquí te voy a dar algunos consejos que pueden ayudarte si sospechas que estás en una fase de love bombing. La primera es que te tomes el tiempo de conocer a una nueva pareja. No te apresures en comprometerte emocionalmente. Date la oportunidad de observar cómo reacciona esa persona en diferentes circunstancias. La segunda es que confíes en tu instinto. Si algo lo sientes forzado o demasiado bueno para ser verdad, escucha esa intuición. A menudo tu instinto capta señales que tu mente consciente puede pasarte alto. La tercera es que mantengas una red de apoyo. No dejes que te aíslen. Habla con amigos y familiares sobre la relación y busca sus opiniones. A veces las personas desde fuera pueden ver cosas que nosotros no vemos con claridad cuando estamos implicados en la relación. El cuarto consejo es que establezcas límites saludables. No tengas miedo de poner límites. Si la otra persona reacciona negativamente o te presiona demasiado, es una señal de que tus límites son totalmente necesarios. El love bombing puede ser una experiencia confusa y dolorosa cuando descubrimos que su verdadero propósito no es tener una relación verdadera, sino controlarte. Si has pasado por esta experiencia, recuerda que no ha sido culpa tuya y que es posible sanar y aprender a poner límites más claros. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que esta información te haya sido útil. Si crees que alguien necesita escuchar esto, comparte el vídeo y deja por aquí abajo tus comentarios porque entre las historias de todos podemos ayudar a otros. Recuerda que mereces una relación basada en el respeto y la autenticidad. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Y no olvides que mereces brillar.